Granma ganó el primer juego del play-off final de la 61 Serie Nacional de Béisbol. Los alazanes salieron delante al derrotar a Matanzas 13 carreras por 6. El equipo se comportó muy bien, ofensivamente estuvo a gran altura, un equipo que sale a pelear, sale a batallar. Sabemos que un contrario difícil, incómodo como es Matanza, pero no, los muchachos salieron sin ningún tipo de problema a tratar de buscar la primera victoria y yo creo que se logró. El segundo y séptimo inning fueron los más productivos para la ofensiva granmencia al pisar la goma en cinco oportunidades en cada una de esas entradas. Los alazanes mostraron su poderío ofensivo en este primer desafío al conectar 17 indiscutibles. Muy contento con la victoria, era importante para nosotros ganar el primer juego y gracias a Dios nos salieron bien las cosas y pudimos lograr la primera victoria para el equipo. El primer triunfo es psicológicamente importantísimo porque es el de arranque, el que da el primer golpe, siempre se dice que da doble, es decir que salimos, ellos salieron también a ganarnos, pero nada, supimos remontarlo y aquí está la victoria, nunca nos rendimos. El abridor César García se repuso de un primer capítulo complicado y transitó hasta el sexto para obtener la victoria. Fue un buen juego de pelota, salí a hacer mi trabajo, que es lo que me toca, y lograr la victoria que es lo que queremos todos para así volver a alzar el título otra vez contra el equipo de Matanza. Granma saldrá este sábado al terreno del Estadio Mártires de Barbados a obtener el segundo éxito que los ubique en una situación favorable. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.